Señal Internacional Y en Información Internacional atacan en el estado de Nueva York al escritor británico Salman Rushdie. El escritor británico Salman Rushdie fue apuñalado y se desconoce su estado. Rushdie, cuyos textos lo volvieron blanco de amenazas de muerte, fue atacado el viernes en un evento en el estado de Nueva York. El escritor se encontraba en el auditorio de la Chotaku Institution, cuando, según la policía, un hombre subió corriendo al escenario y los atacó a él y a un entrevistador. Rushdie aparentemente fue apuñalado en el cuello y fue transportado en helicóptero a un hospital del área. El sospechoso fue detenido. El escritor de 75 años y nacido en India, llamó la atención con su segunda novela, Hijos de la Medianoche, en 1981, que cosechó el prestigioso premio Booker del Reino Unido. Pero su libro de 1988, Los versos satánicos, fue considerado por algunos musulmanes como una falta de respeto al profeta Mahoma. Y el líder revolucionario iraní, el ayatolá Ruolá Jomeini, emitió una fetua o decreto religioso que pedía su muerte. El escritor pasó casi una década escondido. Recién comenzó a dejar su vida como fugitivo a fines de la década del 90, después de que Irán dijera que no apoyaría su asesinato. Actualmente vive en Nueva York y es un firme defensor de la libertad de expresión. Pero persisten las amenazas y boicots contra los eventos literarios a los que asiste y su título de caballero en 2007 provocó protestas en Irán y Pakistán. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara condenó enérgicamente el ataque contra Salman Rushdie, perpetrado hoy en el estado de Nueva York, mientras el escritor británico estadounidense de origen hindú se disponía a ofrecer una conferencia. Indicó que la agresión al autor de los versos satánicos e hijos de la medianoche, entre otras obras indispensables de la literatura contemporánea, es también una afrenta a la creación literaria y a la libertad de expresión. Y en otra información llegan a Francia los bomberos de seis países europeos para ayudar en el combate de los incendios que azotan al país. Bomberos de toda Europa acuden al rescate de Francia. Alemania, Rumanía, Polonia, Austria son algunos de los países que han llegado este viernes a Francia, respondiendo a la llamada de socorro aplicando el mecanismo de cooperación de emergencia de la Unión Europea. Actualmente varios incendios acuden a este país, pero de entre todos ellos destaca el de la región de la Gironda y las Landas, que ha arrasado con más de 7.400 hectáreas desde el martes y ha provocado la evacuación de al menos 10.000 personas. El subprefecto de Arcachón, cerca del Parque Natural de Landas, agradece la ayuda enviada por Europa. Disponemos de al menos 1.100 bomberos a los que hay que añadir los equipos europeos, que incluyen 361 personas y 101 vehículos más. Algunos ya han llegado, como nuestros amigos alemanes y rumanos. Otros, como nuestros amigos austríacos y polacos, llegarán a lo largo del día. Ursula von der Leyen dijo a través de Twitter que agradece la labor de los miles de heroicos bomberos que trabajan sin descanso contra los incendios forestales que asolan el continente. Según este mapa del proyecto europeo Copernicus, el riesgo de incendio es extremo en gran parte del continente, debido a la grave sequía y a las continuas olas de calor. Los incendios también son noticia en países como Grecia, Italia o España. En Portugal, las llamas devoran desde hace seis días el Parque Natural de la Serrada Estrela, en el centro del país. El Valle Glaciar de Cezere, patrimonio de la humanidad, ha sufrido pérdidas irreparables. Y se agudiza la sequía en Europa. Este viernes, el gobierno británico declaró oficialmente el estado de sequía en algunas zonas de Inglaterra. El Támesis, bajo mínimos imágenes inéditas que han llevado al Reino Unido, ha declarado oficialmente el estado de sequía en varias zonas del suroeste, sur, centro y este de Inglaterra. Sigue sin llover y sigue haciendo mucho, mucho calor. Como en Alemania, en donde el nivel de los ríos es mínimo, la situación es crítica en el Rhin con un tramo entre Kaup y Maguncia, uno de los grandes puertos fluviales del país, en el que peligra hasta la navegación de los grandes barcos mercantes. En los Países Bajos, sus famosas casas flotantes han echado el ancla, porque el lecho del río Ual está prácticamente seco. El uso diurno del agua para las zonas agrícolas de regadío ha sido prohibido. La sequía hace también estragos en Serbia. Se pierden cosechas y el nivel del Danubio, el segundo mayor río de Europa, es tan bajo que los barcos tienen que extremar las precauciones. El nivel del Danubio está muy cerca de su mínimo histórico, como ha podido comprobar un equipo de Euronews. Hace exactamente un año el nivel del agua alcanzaba en este punto un metro y cuarenta centímetros. Este punto exacto es la intersección en la frontera entre Rumanía y Bulgaria. En la frontera el Danubio suele fluir aquí. Ahora no podemos ver más que arena en la playa del lado rumano. Los expertos advierten de que durante los próximos tres meses la sequía extrema va a continuar, tanto en el Reino Unido como en los países de Europa Occidental y Central. Y en más información, la farmacéutica Johnson & Johnson retirará en 2023 del mercado sus polvos de talco para bebé en todo el mundo. Esto después de las acusaciones que aseguran que el producto produce cáncer. A través de un comunicado, la empresa anunció la transición de toda la gama de productos de polvo de talco para bebés para que tengan una composición basada en almidón de maíz, después de recibir unas 38 mil demandas que vinculan su uso a largo plazo con el desarrollo de cáncer, aunque siguió negando que esa sea la causa. La decisión comercial ocurre tras infinidad de batallas legales y tres años después de dejar de venderlos en Estados Unidos y Canadá. José Fina, José Ángel, hasta aquí la información. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!